Recuerdo cuando me rompió el corazón Diciendo que no siente lo mismo ya Y cree que el amor ya se acabó Me mintió Al final me cambió por otro No le importó dejarme tan herido Por ella ya no cree en el amor Pero después de que ya ha pasado Demasiado tiempo no he dejado De tener el miedo a enamorarme Hasta que yo te conocí Me quitaste el miedo a volver a amar Alguien más ya encontrarme Otra mitad Pensé que no iba a poder volver a ser yo Me quitaste el miedo a pensar Que no había nadie más que se Ya y hoy la soledad Pensé que no iba a poder volver a ser yo Y llegaste tú Siendo mi antídoto Te bastó Tampoco para hacerme adicción Como una droga entraste a mi cuerpo Pero de esas que te hace mejor Y ya ha pasado demasiado tiempo Y he dejado de tener el miedo de enamorarme Porque al fin yo te conocí Me quitaste el miedo a volver a amar Alguien más ya encontrarme otra mitad Pensé que no iba a poder volver a ser yo Pensé que no iba a poder volver a ser yo Me quitaste el miedo a pensar Que no había nadie más que se Ya y hoy la soledad Pensé que no iba a poder volver a ser yo Me quitaste el miedo a volver a amar Alguien más ya encontrarme otra mitad Pensé que no iba a poder volver a ser yo Me quitaste el miedo a pensar Que no había nadie más que se Ya y hoy la soledad Pensé que no iba a poder volver a ser yo Y llegaste tú Siendo mentido tú